Efectivamente, está el vicegobernador electo de la provincia, el doctor Fabián Martín. Los saludamos. Bienvenido, doctor. Buenas noches, Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué trabajo en estos últimos tiempos para ustedes, después de las elecciones? Digo, con todo lo que eso implica, transición en el poder legislativo, transición en el poder ejecutivo, confección de gabinete, las primeras medidas. Me imagino que no la tienen fácil y tampoco tranquila. Sí, sí, por supuesto. La tarea es ardua. Este es un año realmente de muchísimo trabajo. Se olvidó la mejor parte, que soy intendente de Rivadavia. Además, ¿que eso es como que ha pasado en segundo plano últimamente o no? Bueno, es decir, mi responsabilidad hoy está en gobernar Rivadavia y yo soy intendente de Rivadavia hasta el 10 de diciembre. Para mí no ha pasado. En segundo plano sigue siendo mi prioridad, porque es mi responsabilidad, mi trabajo. Con una obra inaugurada por semana. Una obra por semana. Ahora estamos de veda electoral, pero venimos trayendo una obra toda la semana. La verdad que es un ritmo muy importante y que es histórico en el departamento, que se ha producido casi la renovación total de las luminarias LED de calles y de plazas. Estaremos cerca de un 90%, 92%, 93%. No sé si vamos a llegar el 10 de diciembre al 100%, pero sí vamos a quedar ahí muy cerca de poder realizarlo. Bueno, pero ¿qué pasa? Por ahí, para la gente y en virtud de los momentos que vivimos, por ahí los periodistas o la gente se olvidan de ese pequeño detalle de tener que gobernar Rivadavia. Y es un año, digo, un año con mucho trabajo porque ya vamos a, el domingo vamos a entrar a la tercera elección en la provincia de San Juan. Votamos el 14 de mayo, votamos el 2 de julio, vamos a votar ahora el 13 de agosto. Y bueno, y estamos ahí, todavía tenemos una transición larga. Vamos a hablar un poquito de la transición. Una transición larga que quedan alrededor de cuatro meses. Y bueno, por ahora nos hemos enfocado en esta elección del 13 de agosto. Nosotros venimos trabajando, en mi caso particular ya he tomado contacto con el vicegobernador Roberto Batoni, que lo visité hace una semana atrás y bueno, pudimos hablar. ¿Han habido definiciones después de esa reunión? No, no sé si definiciones. Un poco me puso al tanto del funcionamiento de la Cámara. Sí. Es decir, de lo que no se ve de la Cámara. Ahora, he leído, por ejemplo, después de esa reunión, se resolvieron situaciones de cantidad de cargo de los bloques, monobloques... No, no, no se resolvió nada. No, no se ha resuelto nada. No, no se ha resuelto absolutamente nada. Solamente el vicegobernador me estuvo indicando cómo es el funcionamiento interno de la Cámara. Es decir, no el funcionamiento de las sesiones de la Cámara de Diputados, sino la parte administrativa, aquello que no se ve, un poco saber cuántos empleados tenía la Cámara. Bueno, hablamos de la ley de presupuestos, que se aprueba este año, pero es el presupuesto a ejecutar el 2024, que nos va a tocar a nosotros, a Marcelo Arrego como gobernador. Bueno, hablamos de algunos temas. Lo escuché en algunas notas periodísticas que hablaban de las designaciones en los últimos seis meses en la Cámara de Diputados. No sé si charlaron sobre ese tema. Bueno, ayer el vicegobernador me dijo que no habían habido nombramientos. Así que, bueno, por la hora, digamos, no tenemos ese inconveniente. Pero, de todas maneras, en cuanto al armado de los equipos para el próximo gobierno y todo esto, que tendrá que definir, por supuesto, nuestro futuro gobernador, Marcelo Arrego, eso yo creo que se va, me parece a mí, que se va a ir dando después de la elección del 22 de octubre, que son elecciones generales. Desde el 22 de octubre al 10 de diciembre hay casi 50 días, 47, 48 días. Creo que ahí se van a ir armando, tomando definiciones sobre los nombres y demás en el Ejecutivo, que será una cuestión que deberá decidir e informar en su momento el futuro gobernador. El gobernador electo. El gobernador electo, Marcelo Arrego. A propósito de este tema, todos los que circulan públicamente, no hay nada oficial. No, no hay nada oficial, yo entiendo que no hay nada oficial y que todo lo que circule son meras especulaciones, que bueno, que también es normal, ¿no es cierto?, que esto suceda. Pero, digamos, la palabra oficial la va a tener Marcelo el día que él lo crea conveniente y, bueno, mientras tanto, todo lo demás son meras especulaciones. ¿Usted es consciente que a partir del 10 de diciembre va a ser el vicegobernador que tenga, tal vez, desde que volvió la democracia a esta parte, más protagonismo político porque va a ser el primer gobierno que va a trabajar en minoría en la Cámara de Diputados? Bueno, no lo había visto desde ese punto de vista, pero sí que vamos a tener una ardua tarea, ¿no? El tema de, a ver, le recordemos a quienes nos están viendo que nosotros vamos a tener un tercio de los diputados, ¿no? De 36 diputados vamos a tener 12. 12. Y la verdad que, bueno, esto sucedió porque el 14 de mayo, unos días antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó una resolución suspendiendo las elecciones para gobernador y vicegobernador. Allí debió suspenderse, a nuestro criterio, debió suspenderse toda la elección, por lo menos de los cargos provinciales, que son los diputados. Claro. Como hizo Tucumán. Pero sin embargo... Porque la elección del gobernador está pegada a la de los diputados. Claro. Hay un artículo en la Constitución Provincial, que es el 185, que dice que la elección de los diputados será de manera simultánea con la de gobernador y vice, por supuesto. Eso no se hizo, no se cumplió, el Tribunal Electoral decidió suspender solamente en esta categoría. Y entonces se sacó, hubo un resultado el 14 de mayo, donde se eligieron los diputados, y hubo otro resultado el 2 de julio, donde nosotros sacamos casi el 52% de los votos, pero vamos a tener el 33% de los diputados. Bueno, entonces, pero bueno, es la situación que nos toca, vamos a tener minoría, va a ser un arduo trabajo. De todas maneras, yo siempre en la vida me gusta ver la parte buena de las cosas, ¿no? Y la parte buena de las cosas es que hasta el día de hoy, en estos cuatro periodos que han antecedido, desde el 2007 a la fecha, 2007-2011, el periodo 2011-2015, 2015-2019 y este 2019-2023, son cuatro cámaras donde el oficialismo ha tenido la mayoría calificada. Es decir, ha tenido dos tercios los votos, ¿no? Casi el 70% de los diputados han respondido al oficialismo. Esto ha hecho que el poder estuviese de un solo lado, y que realmente, digamos, la oposición no tuviese prácticamente intervención, donde el poder político en San Juan fuese muy homogéneo. Y la verdad que ahora, creo que lo bueno de esta cuestión es que el poder va a estar repartido, ¿no? Que va a haber un equilibrio. Nosotros vamos a tener el poder ejecutivo, y es cierto que vamos a tener una minoría en la Cámara de Diputados. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer para, digamos, para obtener cosas buenas de esta situación? Mucho diálogo, mucho consenso, y tratar de, bueno, de aquellas cosas que nosotros entendemos que hay que cambiar, que lo podamos plantear con razonabilidad, y que podamos obtener los votos necesarios para lograr esos cambios. Nosotros vamos a venir a plantear cuestiones razonables, ¿no? Cuestiones que pide la gente, que pide la ciudadanía. Cuando en campaña dijimos, lo dijo Marcelo Rego, y lo dijimos en general, este, varias personas de nuestro equipo, que íbamos a eliminar la ley de lemas, porque era lo primero que iba a presentar el gobernador de la ley. Sí, no sé si lo primero, pero que era una cuestión a resolver. Bueno, vamos a tratar de lograr los consensos. Es una ley que no le suma a nadie, que no le sirve a nadie. Aquellos que creyeron que le servían, este, luego, el 2 de julio, los resultados fueron los que la gente decidió, no le sirvió tampoco. Entonces, no le sirve a nadie. Igual que volver, para esto hay que hacer un plebiscito, pero volver a cambiar el artículo 175 de la Constitución. Hoy dice que el gobernador y el vicegobernador pueden estar hasta tres mandatos. Volver al viejo artículo 175, donde el gobernador y el vicegobernador pueden estar hasta dos mandatos. Entonces, creo que estas cosas que traerían seguridad jurídica, traerían razonabilidad. Bueno, estas son las cosas que nosotros vamos a plantear y que ojalá, no digo que vaya a ser fácil, pero tengo muchas esperanzas que podamos obtener los consensos para lograr las transformaciones que queremos en educación, en salud, en seguridad. Si hablamos, casualmente le iba a preguntar eso, si hablamos de leyes fundamentales que ustedes consideren sí o sí que tienen que salir, por ejemplo, si habla de emergencia educativa, si habla de boleta única, si habla, bueno, de la ley de lemas, escuché por ahí reforma de ley del ministerio, bueno, ¿cuál sería de todo eso? Bueno, nosotros, más que reforma educativa, nosotros queremos hablar de, o de emergencia educativa, perdón, queremos hablar de revolución educativa, ¿no? Es decir, por ahí hay algunos, hoy es difícil en el mundo tener programas educativos que estén actualizados, ¿por qué? Porque la ciencia va avanzando con tanta rapidez. Hasta hace cinco años atrás u ocho años atrás se armaban programas educativos y duraban veinte años, o tal vez más. Hoy se arma un programa educativo y dentro de dos años es un programa viejo porque la tecnología, la ciencia va avanzando de manera realmente acelerada. Pero nosotros queremos tener, ¿por qué hablamos, queremos hablar de revolución educativa? Ni siquiera de reforma, sino de revolución. Queremos tener programas educativos que estén, que sean modernos, que estén acorde a lo que la gente necesita, ¿no? En este sentido, hay que trabajar para hacer alguna reforma y que los chicos, por ejemplo, que vayan al secundario puedan tener, o que vayan a ingresar al secundario puedan, al egresar del secundario, puedan tener un título que les sirva, no solamente como un paso previo para ir a la facultad, sino, si no tienen la oportunidad de ir a la universidad, que les sirva como una herramienta laboral. Y eso significa tener una tecnicatura, un oficio. Tener, por ejemplo, una tecnicatura en minería, una tecnicatura en turismo, que San Juan tiene potencial realmente importante. Que solo lo dan las escuelas técnicas. Que lo dan las escuelas técnicas, que tengan un título referido a la agroindustria. Digo, lo que San Juan tiene, donde tiene potencial San Juan, ¿no? Entonces, ese chico o esa chica, si el día de mañana no puede estudiar en la universidad, o no quiere estudiar en la universidad, bueno, que por lo menos tenga, con ese título, la posibilidad de una salida laboral. Bueno, estas son las cosas que nosotros queremos plantear, y después iremos viendo en materia de seguridad, en materia de salud, la ley del ministerio, le compete, digamos, al Poder Ejecutivo, a Marcelo Riego en este caso, decir, bueno, quiero tener X cantidad de ministerio, y esas cuestiones, por supuesto, lo va a decidir el Ejecutivo, lo mandará al Poder Ejecutivo. ¿Se ha hablado de modificar la ley del ministerio, de unir algunas estructuras del Estado? Bueno, es una posibilidad, se está evaluando. Porque usted recién relacionó educación con ciencia y técnica, y se habla del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. No sé si más o menos está así el tema. Bueno, todo es posible. Es decir, no hay nada definido, se está evaluando toda esta situación, se está evaluando para que Marcelo Riego tome una definición, hay varias alternativas. Nosotros sí lo que queremos es eficientizar los recursos que tiene el gobierno provincial. Es decir, en esto de ser eficiente, y en esto de ser eficiente, bueno, la posibilidad de modificar la ley del ministerio es una posibilidad cierta que se resolverá en un tiempo más. Ahora, si hablamos de educación, uno de los temas fundamentales, no es solamente el nivel educativo, o no solamente lo pedagógico que puede llegar a darse en las escuelas, sino también lo salarial. que me parece que es, porque además del docente, además de hablar de contenidos, habla de sueldo, habla de bolsillo, habla del sustento familiar, del sustento mensual. Ustedes no han participado en las paritarias, ¿no debieron participar en las paritarias? No, bueno, digo, porque estamos hablando de... Es una buena pregunta, Raúl, es una buena pregunta y me permite aclararlo. Esta paritaria, a ver, hasta hace algunos años atrás, a mí me ha tocado como intendente de Rivadavia, hacíamos una paritaria en el año y volvíamos al otro año, porque no había una inflación tan profunda como hay hoy. Hoy hay una inflación que hace que cada... se hizo paritaria en marzo, se hizo paritaria en julio, y esta paritaria, que todavía no, digamos, no se llega a un acuerdo, entiendo que todavía no se ha llegado a un acuerdo, va a ser lo que... para lo que queda del año, del año 2023. Entonces, es algo del presupuesto 2023 que está ejecutando el gobierno de Sergio Uñac. Nosotros nos tocará ya lo que corresponde al año 2024. Al cual. Entonces, nos parecía imprudente ser parte de una cuestión que nosotros no tenemos que... no tenemos que definir. Acá tiene que quedar bien en claro que nosotros hemos ganado una elección, pero quienes gobiernan hasta el 10 de diciembre, quienes tienen que tomar decisiones, es el gobierno actual. Y a partir de ahí, nosotros vamos a tomar las decisiones ya, por supuesto... Y lo que pasa es que muchas de esas decisiones les va a corresponder a ustedes. Pero no es el caso, no es el caso de las paritarias. Les reitero, las paritarias hasta el 31 de diciembre, y entonces es algo que no está dentro del presupuesto 2023. Ya, para las paritarias del 2024, por supuesto, ya vamos a estar participando. Por eso ustedes quieren tener injerencia en el presupuesto 2024. Claro. El presupuesto 2024, ahí hay dos posibilidades. Los presupuestos son aprobados por lo general, la ley lo dice, antes del 30 de noviembre. Han habido veces, existe la posibilidad de otorgar una prórroga por 30 días, hasta el 30 de diciembre. Bueno, se puede elaborar el presupuesto y ser tratado por esta Cámara, que se elabore entre los equipos técnicos del gobierno actual, de ambos gobiernos, o se puede directamente, que esto es una cuestión que deberá resolver más que nada Marcelo Rego y hablarlo con Sergio Uñac, o directamente pedir una prórroga y nosotros, el 10 u 11 de diciembre, estar presentando el presupuesto y que lo trate la próxima Cámara. Bueno, es una cuestión que van a resolver. Digamos, el gobierno provincial se ha visto, ha manifestado, la persona de Sergio Uñac, que, bueno, que estas posibilidades, ambas posibilidades se pueden lograr. No hay definición. No hay definición, pero bueno, seguramente ya más cerca de la fecha se van a ir conociendo estas definiciones. Claro, porque, por ejemplo, el tema paritaria 2024 lo van a tener en febrero y marzo. Ahí no más. Claro. ¿Cómo se ha hecho en estos últimos dos años, que es cuando más inflación ha habido, dos o tres años? En lo que es enero y febrero se aplica una cláusula gatillo conforme a los índices del INDEC y se hacen las paritarias en marzo. Y entonces se arranca la paritaria y se hace en marzo, pero con los aumentos de enero y febrero como cláusula gatillo y se hace la paritaria en marzo. Y ahí se resuelve seguramente, como se ha hecho en estos años, hasta julio. Del julio se revé nuevamente el tema y hasta diciembre. Imagino, después de las elecciones del 2 de julio, que con el gobernador electo usted se ha reunido varias veces, en varias oportunidades, y han evaluado, más o menos, de lo que pueden llegar a ser las primeras medidas del gobierno. Ya en ejercicio y en función a partir del 10 de diciembre. ¿Qué se habló de eso? ¿Cuáles son las primeras medidas? ¿Qué es lo fundamental y prioritario que necesita para usted San Juan? Sí, hablamos con Marcelo prácticamente todos los días. A veces personalmente, otras veces por teléfono. Y bueno, son varias cosas, ¿no? Más allá de lo que corresponde a la Cámara de Diputados y que debe tratarse en la Cámara de Diputados, que es lo que a mí me compete a partir del 10 de diciembre. Pero nos interesa que la provincia pueda arrancar el tema de generar fuente de trabajo, acá hay una cuestión que es muy importante, que sepan las personas que nos están viendo. Acá usted hablaba recién del sueldo de los docentes y del sueldo de todas las personas y de aquellas personas que no tienen trabajo y que nos están escuchando y que nos están viendo. Acá sí, es decir, tiene que, si no mejora la macro, ¿qué es lo que es la macro? La, digamos, la economía nacional. Si el país no mejora con decisiones diferentes a las que se están tomando hoy día, sin lugar a dudas ninguna provincia va a poder salvarse. Esto es como que va un barco con 24 personas, que son las 24 provincias, 23 provincias más capital federal. Si el barco se hunde, se hunde en todo, ahí no hay nadie que se pueda salvar. Unos se ahogarán antes, otros después, pero acá estamos todos metidos, subidos en un barco. Entonces, acá lo que tiene que haber para mejorar la situación, que nos preocupa a todos, es que el contexto nacional cambie, ¿no? Que haya seguridad jurídica, que no haya inflación, que la inflación vaya bajando. Y por eso nosotros creemos que este domingo, así como el 2 de julio se dio el cambio en la provincia de San Juan, creemos que se va a dar el cambio también, o se va a comenzar con el cambio, porque la elección general es en octubre, se va a comenzar con el cambio a nivel nacional, porque este es un país muy rico en recursos naturales, pero con muchísimos pobres. El 40% de los argentinos aproximadamente, 42, entre el 40 y el 42, 43% de los argentinos son pobres. Y eso duele, y eso nos tiene que preocupar, nos debe doler. Y cada día que pasa, con este modelo kirchnerista, cada día que pasa hay más pobres. Entonces lo que hay que trabajar para sacar a la gente de la pobreza, y la gente de la pobreza se la saca con dos cuestiones fundamentales, una buena educación para que los chicos de hoy tengan futuro, y trabajo para la gente. Ahora, ¿cómo vamos a generar trabajo en un país que no permite las importaciones? Por ejemplo, Vaca Muerta, estaba leyendo hace un rato, Vaca Muerta va a generar gas no solamente para nosotros, sino para poder vender al exterior. No puede trabajar porque no tiene los insumos, porque son importados, no los puede ingresar. Es un país que está cerrado. Entonces, lo que nos preocupa, la pregunta puntual suya, lo que nos preocupa es poder generar empleo, poder mejorar la calidad educativa, poder ver cómo tenemos una mejor prestación de la salud, y poder mejorar la seguridad. Los cuatro ejes que siempre hablamos en campaña. Ahora, muchas de estas cosas tienen que ver con el contexto nacional. Entonces, nosotros vamos a... Porque se habla de una situación de privilegio de la provincia de San Juan con relación a otras provincias de Argentina. O sea, económicamente San Juan se ve, más allá de que usted seguramente maneja los números finos y no se conoce públicamente, se ve una situación estable. Usted habló de salud, la infraestructura hospitalaria de San Juan, se dice profesionales de la salud del ámbito nacional, que es de la mejor. Usted en su departamento tiene un hospital como el Lanteri, que es espectacular lo que se está brindando. Tiene el otro hospital recién inaugurado como el Marcial Quiroga. Bueno, en educación sería, dicen, el talón de Aquiles de este gobierno. ¿Cómo es? Bueno, yo coincido en parte con lo que usted me está diciendo. Mire, uno de los otros... Quien habla ha recorrido la provincia a lo largo y a lo ancho. Y la gente, al momento de uno hablar con ellos, con los ciudadanos, lo primero que pide la gente es trabajo. Y lo segundo, le diría, es una mejor prestación de salud. Yo creo que el talón de Aquiles, seguramente en educación, pero en salud hay mucho por mejorar. Es decir, hay hospitales, es cierto, como pasa en los departamentos más alejados, pero no hay prestación médica. Entonces, faltan profesionales... Bueno, pero es un problema mundial. Claro, eso es un problema mundial y que ahí hay que generar... Se me ocurren distintas alternativas, por supuesto que no es un tema fácil de solucionar. Pero digo, si tenemos la Universidad Nacional de San Juan y si hay una carrera como medicina que no está en la Universidad Nacional de San Juan, tenemos que hablar con las autoridades para gestionar lo más rápido posible la llegada de esa carrera tan importante que la tiene la Universidad Católica y que tiene un cupo porque no tiene mayor capacidad, entiendo. Entonces, que lo tenga la Universidad Católica y que lo tenga la Universidad Nacional de San Juan. Vamos a sacar el doble de médico, que motivemos a los chicos a estudiar esa carrera, porque la verdad, eso es muy cierto que ustedes dicen, es un problema mundial, pero tenemos que tratar de amortiguarlo de alguna forma. La mejor manera es motivando a los chicos que en vez de que estudien otras carreras... Por ejemplo, yo soy abogado y la verdad que en abogacía hay un exceso de profesionales, hay un exceso de estudiantes de abogacía en todas las universidades del país. Por ahí sería bueno alentar a los chicos que estudien medicina. Yo tengo a mi hija estudiando medicina en La Rioja, no pudo estudiar acá en San Juan. Entonces, digo, por supuesto que esto es algo de concretarse, vamos a tener profesionales entre 6, 7, 8, 10 años. A largo plazo. Pero bueno, no importa, tenemos que comenzar a realizar esta actividad. Pero el tema de la prestación de salud, especialmente en los departamentos alejados, es un problema que lo deberemos resolver o le deberemos minimizar el problema en lo máximo posible. Y bueno, estas son las cosas que nos preocupan junto a Marcelo Rego. Iremos viendo, tenemos, si hay una parte buena que tiene esta transición, que no es lo más conveniente, pero esta transición larga, es que nos permite tener un tiempo más extensivo para poder ir considerando todas estas cuestiones. José González, algunas preguntas que están llegando para el vicegobernador. director electo, que la vamos a justamente transmitir por parte de la audiencia, nuestro WhatsApp al 12443-0373. Preguntan, Martín, Fabián, ¿qué va a pasar con los trabajadores del Estado? Mucho se habló y se habla en realidad de que está sobrepoblado, que hay una gran ocupación ahí. ¿Qué va a pasar con los contratados, con los pasantes también? Lo estamos evaluando. Es una buena pregunta también para llevarle tranquilidad a la gente, decirle que nosotros no hemos venido para sacarle el trabajo a nadie, ni perjudicar a nadie. Nos parece realmente, sería una torpeza muy grande. Ahora, todo lo que esté dentro de la ley lo vamos a respetar y si hay algunas cuestiones que no corresponden, algunos nombramientos después de las elecciones que no corresponden porque hay un gobierno que ha perdido la elección, que tuvo muchos años para poder incluir gente en planta permanente, si no lo hizo y lo quiere hacer ahora y por ahí pretende, en vez de dejar empleados que llevan muchos años trabajando, pretende dejar punteros políticos, si ocurriese esa cuestión, indudablemente nosotros lo vamos a rever. Pero estoy hablando de casos puntuales, de casos excepcionales. Pero en la generalidad de los casos, nosotros vamos a ser respetuosos de todos los trabajadores del gobierno provincial. Bien. Otras consultas también, Fabián, tienen que ver con la continuidad de los barrios. Preguntan específicamente por el barrio Santa Lucía de la Villa Pedro Echagüe. Bueno, desconozco puntualmente esos casos particulares, pero todas aquellas obras que se estén ejecutando y especialmente barrios que son tan sentidas en la familia y en la comunidad, nosotros las vamos a tratar de continuar. iremos viendo qué nos queda, cuál es la situación económica de la provincia, pero sin lugar a dudas, si son obras ya que están en proceso de ejecución, por supuesto la vamos a tratar de terminar. Terminar, ¿no? Bien, bien, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Fiesta del Sol. Bueno, eso se está evaluando, lo va a resolver, por supuesto, Marcelo, con el equipo. Pero también en esto quiero decirle que a priori queremos realizar, queremos que, digamos, todo lo que se venía haciendo en obras, en fiestas y en lo que fuese, poder continuarlo. Lo que pasa es que debemos ver cómo vamos a recibir la provincia, en qué situación la vamos a encontrar. Son cuestiones a poder resolver, pero yo creo que hay que mantener la calma, que hay que tener fe, que las cosas van a salir y que vamos a, me da la impresión a mí que se van a hacer ajustes allá donde hay gastos superfluos, allá donde hay gastos excesivos, que hoy la provincia no está en condiciones de poder realizarlo. Pero se está evaluando y yo particularmente tengo la esperanza que se pueda realizar. Habrá que esperar. La ministra de Turismo dijo hace unos días que necesita charlar con el nuevo gobierno para definir algunas cuestiones muy importantes que se deben resolver ahora en agosto, en septiembre. Como, por ejemplo, artista, la temática de la fiesta del sol, etcétera, etcétera. Hablando, obviamente, de la mega fiesta que estábamos teniendo. ¿Se charlaron? ¿Se reunieron? Desconozco puntualmente, desconozco puntualmente, pero bueno, si no han charlado, seguramente después del 13 de agosto se van a reunir los equipos, me da la impresión, porque estas son cosas que, es decir, la fiesta del sol y algunas otras cuestiones se llevan a cabo el año que viene, pero hay que comenzar a prepararlas desde ahora, ¿no? Entonces creo que seguramente nuestro equipo, si no se han puesto en contacto, se van a poner en contacto dentro de pocos días. ¿Vuelta Internacional de San Juan? La misma situación que la fiesta del sol, se está evaluando, se está viendo, se están viendo los números y, bueno, se va a decidir un poco más adelante, pero también tengamos fe. Yo lo que les pido a los sanjuaninos es que tengamos fe. Vamos a... Bueno, usted bien lo dijo, es la misma situación porque en el tema de la Vuelta Internacional a la Provincia de San Juan hay que definir contratos internacionales, importaciones... Entiendo que sí, entiendo conforme me indicó Marcelo que sí, que hay que resolver algunas cosas ahora para poder llevarla adelante el año próximo. Deporte y política de Estado. Por supuesto, el deporte, el deporte siempre tiene que ser una política de Estado, es un resorte realmente muy... Pero con la intensidad que estamos viendo con este gobierno. Vuelvo a repetir que nosotros queremos continuar, veremos la situación económica que es lo que nos depara. Lo que sí, nosotros nos parece que donde hay que hacer la apuesta fuerte y donde realmente está, digamos, lo más importante, si se puede hacer lo otro, mucho mejor, es en los clubes, en los clubes barriales, allá donde un chico no tiene la posibilidad de ir a un club y pagar una cuota social, sino poder hacerlo gratis, y que podamos tener muchos Messi, muchos buenos deportistas, pero más que buenos deportistas, que tengamos chicos sanos, que el día de mañana sean buenas personas. El deporte da esa posibilidad, ¿no? La posibilidad de que el chico pueda, a través del deporte, pueda tener salud física y mental. Y nosotros ahí vamos a apostar muy fuerte en los clubes barriales y en todos los clubes de la provincia, en todos los deportes. Y después, los espectáculos, estos espectáculos especialmente internacionales, que hoy tienen un costo muy alto, en virtud de que nuestra moneda y la inflación hace que nuestra moneda tenga muy poco valor respecto al dólar, bueno, lo iremos evaluando. Hay una situación, estamos faltos de dólares, también tenemos que ser cuidadosos de los recursos, porque vienen figuras internacionales, se llevan esos recursos y no quedan en la provincia. Entonces, hay que tener un balance, hay que ser balanceado y ver, en ese caso, qué le queda a la provincia y qué se va de la provincia, ¿no? Pero, por supuesto, que el deporte, la cultura, el turismo, son políticas de Estado. Obviamente, siempre se habla de educación, de seguridad y de salud, ¿no? Bueno, pero estas otras también deben ser políticas de Estado, el ambiente, el cuidado del ambiente. Hoy el cuidado del ambiente es una política de Estado de cualquier país del mundo, porque el calentamiento global está trayendo inconvenientes realmente muy importante y también está en nuestra agenda principal. ¿Eso significa que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente va a ser ministerio? Bueno, es una secretaría con rango ministerial, ¿no? Sí. Entonces, mínimamente va a quedar como está. Vale, mínimamente. Mínimamente va a quedar como está. Marcelo y el equipo evaluará los cambios en la ley ministerial, ¿no? Bien. Bien, tenemos que terminar, doctor. Ha sido realmente un placer recibirlo. Ah, nos han quedado muchísimos temas, producción, economía, etcétera, etcétera, que seguramente lo vamos a estar charlando de acá en los próximos meses. Yo le voy a nombrar una palabra. Y usted me va a decir, ¿qué le sugiere? Dulce. Ah, mi mamá. ¿Qué le diría a su mamá en este momento de... que está viviendo y de éxito? Bueno, que... ¿Qué imagina usted? Mi mamá falleció hace dos años. Falleció en enero del 21. Y, bueno, me hubiese gustado mucho que me hubiese visto a donde llegué, ¿no? Porque la verdad que... Para mí... Yo vengo, siempre lo cuento, de una familia de viñateros, de trabajadores de la tierra, que nunca, prácticamente, no sé si nunca, pero se hablaba muy poco de política. Y, bueno, y a ver, y estar acá... Mi viejo falleció en el 2007. Y ese año, me acuerdo que falleció unos meses antes de las elecciones. Y ese año me designaron... Fui electo concejal de Rivadavia. Y, bueno, también me hubiese gustado que me viera en aquel momento... Me acuerdo cuando asumí como concejal, le decía, qué lástima que no estaba mi papá, para que me viera. Y después me hubiese visto... Me hubiese gustado que me hubiese visto llegar a ser intendente. Y ahora, ¿dónde estoy? Seguramente, desde allá arriba, tengo la esperanza y la fe que me están viendo y que se sentirán orgullosos, ¿no? Y como mis abuelos que vinieron de España y siendo muy jóvenes, con una mano atrás y otra adelante, como se dice habitualmente. Y la Argentina, San Juan, más precisamente, les dio la posibilidad de trabajar las tierras, de armar una familia y de poder desarrollarse en esta hermosa provincia. Seguramente estarán muy orgullosos de esta situación. Y yo muy comprometido con mis provincianos, porque yo tengo una familia de trabajo, una familia de bien. Y quiero que siempre mis familiares y mis amigos se sientan orgullosos de mi trabajo. Entonces, para eso hay que hacer bien las cosas y tener la mayor tranquilidad, como le decía recién, para poder resolver los muchos problemas que van surgiendo. Y en eso yo voy a ser un soldado junto a Marcelo Rego y todo nuestro equipo, para tratar de hacerlo lo mejor posible en un contexto que, por supuesto que va a ser difícil, pero lo bueno acá, que la Argentina y San Juan tienen muchos recursos con que salir adelante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy amable. La palabra del vicegobernador electo de la provincia, el doctor Fabián Martín, en Dinámica. ¿Nos vamos a una pausa, José? Sí, nos vamos a una pausa, nos queda todavía un poquito más de programa. Así que pausa y ya volvemos.